hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos aquí ya con el pc fútbol 2001 estamos en el segundo episodio del modo manager con el racing club de ferrol y aquí veis que seguimos donde estábamos en la jornada 3 de la segunda división con el racing club de ferrol y ya veis que la primera en la frente no ya hemos perdido el primer partido por 2 a 0 hay muchos que me habéis escrito pues que queréis que clase de la serie continúe que es algo que es bonito no sobre todo para la gente que es un poco más mayor que hemos jugado muchas horas a este juego cuando no antes no había bueno había el fifa pero no era lo que bien lo que hay ahora no era totalmente diferente no había juegos con conexión a internet no había el tema del ultimate team no había no había nada entonces matamos el tiempo cuando éramos jóvenes jugando a esto no ya veis año 2001 sí sí 2001 hace 16 años de este juego de esos jugadores estas plantillas estos equipos y la verdad es que da mucha nostalgia y yo creo que es bueno que lo vayamos recordando entre todos pero bueno al lío ahí estamos con el racing de ferrol racing de ferrol que en aquella temporada estaba en la segunda división a no había ni liga santander ni hostias en vinagre se llamaba así la segunda división y el racing de ferrol recién ascendido que luchaba por sobrevivir por mantenerse la categoría y está otra derrota más contra el elche de jorge de alessandro oles de anterrazov el americano barracia de ferrol y de deniservan un rumano que estaba cedido por valencia por aquel momento por aquel entonces en el elche como veis por ahora la temporada no va del todo bien no va del todo bien también es normal no tenemos una ojo 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 porque hemos fichado fijaros en qué juvenil hemos fichado hemos fichado a víctor valdés de juvenil ya os lo dije en el otro vídeo ahí ya está pertenece racing club de ferrol 16 añitos portero que hay que pulir una media de 20 una media de 20 hay que entrenarlo lógicamente ahí está hay que entrenarlo víctor valdés arribas ahí lo tenéis de juvenil fichado de racing de ferrol es que estas cosas sólo pueden pasar en el pc fútbol no me digáis que no pues que es que no es romanticismo esto esto es increíble bueno seguimos ya veis que hay mucha variedad aquí en este juego un juego amplísimo en todos los aspectos estamos remodelando un poco la malata hoy se puede tocar cualquier palo mejorando la iluminación el césped hacer obras y poner cuartos de baño servicios en las gradas se puede hacer de todo chicos de todo entonces una de las modificaciones que vamos a hacer pues tenemos aquí calefacción el césped vestuarios más funcionales vídeo marcador hacerse al estadio después tenemos tiendas de club cafeterías la bastia ampliar el estadio que es muy importante aparcamientos porque si tenemos aparcamientos nos va a venir más gente al campo que es importante y ahí pues venga gastamos tres millonazos de euros en hacer aparcamientos para la malata 10.000 asientos el césped malo como veis parking cero plazas no hay aparcamiento la gente aparca por donde puede después hay que ayudarles un poco nada que a que vayan al estadio que por ahora no hay queja no ya habéis visto que subido un poco el precio de las entradas porque se está llenando la malata se está llenando ilusión en ferrol por este año en la segunda división una categoría donde hay clásicos como el tico madrid el sevilla el betis que aquella temporada pues fue un desfase no que bajaron los tres bajaron a segunda el atlético madrid el betis y el sevilla ojo al dato fijaros aquí en el mercado de fichajes jugadores como ravi fowler en el liverpool mauro silva mauro silva del deporte en el mercado de fichajes no lo puedo creer mauricio rabanelli dios mío van peta otro mítico brasileño van peta y es que es increíble la verdad es que no unas leyendas lentini ya luigi lentini otra leyenda italiana también o sea unos jugadores es que esto de verdad yo cada vez que me pongo a jugar con este juego es que lo paso pipa ya sólo por recordar a todos esos jugadores de la época de los 90 del aquí ya veis en principios de los años 2000 que eran eran increíbles increíbles pero sobre todo me llamó muchísimo la atención el tema de mauro silva no que estuvieron transferibles para el deportivo madre de dios madre de dios ahí tenemos joyce moreno en el oviedo patri pedro largo o sea jugadores que son de toda la vida también de españa no de las categorías inferiores españolas tenemos a coldo arte otro mítico también creo que estuvo el eibar seguro que a los más jóvenes no suena de nada seguro que los que sois del otro lado del charco de sudamérica no os va a sonar de nada pero bueno los que seáis un poquito más entendidos el tema del fútbol en aquella época sobre todo nacional aquí en españa seguro que os va a sonar pero vamos garantizado garantizado estamos aquí en el cuerpo técnico como veis hay que mejorar mucho el cuerpo técnico tenemos sobre todo los juveniles si queremos sacar un porterazo y de víctor valdés hay que poner el mejor entrenador posible de juveniles y también de entrenadores tácticos técnicos y físicos para la plantilla no ya que no podemos competir porque no tenemos dinero para hacer grandes fichajes entonces hay que mejorar un poco lo que tenemos intentar mejorar el nivel de los jugadores y a ver si así podemos aferrarnos a la categoría que va a estar muy difícil va a estar muy difícil y después ya sabéis que si bajamos a segunda b volver a salir otra vez es una tarea harto harto complicada bueno ahí tenéis un poco el arqueo de la caja no el dinero el dinerito que hay hemos gastado 381 mil en euros en condado de empleados y tenemos ahora mismo en caja 5 millones 300 mil euros que pasa que para fichajes sólo nos deja la directiva utilizar un millón 100 mil que hacemos con un millón 100 mil hacemos nada no hacemos absolutamente nada así que ahora que tenemos un secretario técnico así bastante apañado vamos a buscar jugadores para la próxima temporada independientemente de donde estemos vamos a intentar con buscar jugadores de que nos suba un poco el listón no del nivel del equipo aquí no es como el fifa que empiezas a fichar a diestro siniestra y jugadores de la hostia con una millonada esto es más real esto es más real aquí no podemos saltar directamente a coger un ronaldo un figo un becam no podemos o sea es casi imposible hay que trabajárselo muchísimo entonces tenemos que ir a jugadores más humildes no y ir poquito a poco ir creciendo sostenidamente porque si hacemos un agujero en las arcas nos echan directamente nos echan bueno aquí tenemos ojo a este partido contra el badajoz badajoz centrado por siriaco cano en la primera parte 3-0 ahí tenéis 3-0 goles de razo 5-1 final del partido 5-1 goles de ante razov villa darmon y una y emery sí 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 que no me estoy equivocando es una y emery sí sí el entrenador del parís señor men que estaba en gerrán de farol en aquella época increíble verdad increíble pues ahí está la primera victoria que nos ha venido ahí llovida del cielo en amalata que en nuestros puntitos que nos vienen genial para empezar a coger moral y que el equipo empieza a despegar no estabilización como veis la media del equipo es un 65 no es que sea muy alta es bastante mejorable pero jugadores del nivel por ejemplo de razov que tiene 73 delantero hay correcta que es el portero con 72 jugadores de ese nivel están carísimos en el mercado valen 7 8 9 millones de euros es algo que no podemos llegar es que no hay dinero para llegar no es que no hay no hay entonces o vendemos porque ya veis que tenemos la plantilla muy amplia jugadores que están fuera de la convocatoria hay muchísimos pero son de medias muy bajas no 57 58 56 es muy difícil como veis con esa victoria cuatro puntitos ya salimos ahí un poco del pozo con cuatro puntos aunque bueno estamos en parados a puntos con el salamanca que está ahí en descenso vamos a jugar con el rico madrid ahí está vamos a cambiar un poco el ya veis que jugando al resultado simplemente te da resultado la primera parte resultado la segunda y ya está no ves nada pues en este en esta modalidad en vez de jugar tú ves cómo se desarrolló se desarrolla el partido en pequeño no así que nada venga ahí os dejo echar un vistazo cómo ha ido el partido contra el Atlético de Madrid ah 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 ¡Suscríbete al canal! Del PTT Correa, pero bueno, por lo menos le plantamos cara a un Atlético de Madrid Que al final, pues, es un grande, ¿no? Es un grandísimo equipo Y que no debería estar en esta categoría Aquí el secretario técnico, veis que ya nos da una serie de jugadores Aunque nos engaña un poco, este es Juanfran, con 24 años aquella Que es el Socarderite, que estuvo jugando hasta los 41 Nos daba como que había terminado el contrato, pero no, tenía una cláusula de 1 más 2 O sea, tenía dos años más de contrato Una especie de cláusula o algo así Pues, nada, pues al final no hubo suerte Bueno, y aquí lo dejamos chicos, porque ya veis que las jornadas pasan volando Y tenemos aquí vídeos y vídeos Bueno, una buena temporada Estamos ahí negociando para intentar mejorar el equipo Porque falta nos hace Estamos muy abajo Y tenemos que mantener la categoría como sea Si quieres ver más modo manager de Resident Evil Roll Deja tu like, coméntalo lo que te ha parecido Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal para ver más vídeos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!